Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, volvió a exigir desde marzo el trámite de fe de vida a todos los jubilados y pensionados y ahora desde septiembre se agregará como condición clave para acceder a la liquidación del bono de 7.000 pesos. El extra de refuerzo que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, junto con la titular del organismo, Fernanda Raberta, se adicionará al haber mensual y que irá decreciendo hasta 4.000 pesos, según los ingresos topes. Con el calendario de pagos de agosto de 2022 en marcha, la Administración Nacional de Ingresos Públicos, ANSES, pide como requisito que los jubilados y pensionados den fe de vida y hagan el trámite de supervivencia para cobrar todos los meses. Se trata de la actualización de datos e información de titulares de programas y asignaciones. Es esencial que cada uno de los beneficiarios realicen esta gestión para el pago de haberes. En caso que no se valide y actualice el trámite de fe de vida, la agencia de gobierno que encabeza Fernanda Raberta retendrá los haberes jubilatorios en caso de que no hayas acreditado la supervivencia. De esta manera, se hará hasta que se regularice la situación a través del trámite que certifica que el beneficiario aún se encuentra con vida. Pese a que ciertos bancos del sector público eliminaron la gestión, la mayoría de las entidades aún exigen certificar la supervivencia todos los meses para cobrar y existen diversas formas para hacerlo. En la actualidad, casi todos los bancos ofrecen opciones a distancia para realizar la gestión de la fe de vida en línea con el mantenimiento de los cuidados epidemiológicos.